Entiendan que cada quien tiene su vida y no tenemos por qué estar como muéganos. Tuvimos unos desacuerdos y yo estoy viviendo mi vida. Yo entiendo su manera de ver la vida como mi esposa, como madre, como mi hija. Pero caes mal, amor. No me vuelvas a preguntar eso, por favor, ¿sí? Marisol Sosa reveló que no tiene planeado acercarse a su madre, Anel Noreña, ni a su hermano, José Joel, en estas próximas festividades navideñas. Fue en el pasado mes de septiembre cuando la hija de José José aseveró que si bien ellos no estaban p***os, cada uno se encontraba haciendo sus cosas, por lo que aseguró que no se frecuentaban. Aunque durante meses se ha especulado que Marisol, Anel y José Joel se distanciaron. Luego de que se realizara la lectura del testamento del cantante, hasta el momento ninguno lo ha confirmado. Se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿ok? No me vuelvas a preguntar de ellos, por favor. A casi tres meses de haber aceptado que no vería ni a su madre ni a su hermano mayor, ahora reveló Marisol que la situación sigue siendo la misma. A través de una entrevista con Despierta América, ella comentó, tuvimos desacuerdos y yo estoy viviendo mi vida. Además, ella compartió que todavía no ha pensado en reconciliarse con ellos, aunque no especificó la razón por la cual tomó dicha decisión. La intérprete de la canción, titulada Que suene a Navidad, dejó claro que no ha hablado con José Joel, de quien tomó distancia a mediados de este año, debido a que supuestamente José Joel no quería aplicarse el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Pero caes mal, amor. No me vuelvas a preguntar eso, por favor, ¿sí? Sin embargo, se mostró abierta a la posibilidad de que, pasando algún tiempo, los tres puedan entablar comunicación, aclarar sus diferencias y reconciliarse. Marisol fue cuestionada sobre si estará a la espera de que Anel y José Joel se le unan en las fiestas navideñas, pero ella especificó que ella la celebrará con su familia, refiriéndose a su esposo e hijos. No hay ningún distanciamiento. Entiendan que cada quien tiene su vida. Finalmente, puntualizó que no se ha generado ningún avance con respecto al testamento del príncipe de la canción. Hace dos meses, Anel Noreña dio a conocer que para no extrañar a su hija y a sus nietos, ni sentir tanta tristeza, lo que hace es pensar que ellos están de viaje. Yo respeto a Marisol y respeto a José. Amo a Marisol. Amo a José. Anel Noreña confesó que tampoco es tan cercana a su hija. Mencionó que no ha pasado momentos tan gratos últimamente, pues ya la comunicación con su hija es bastante alejada desde hace varios meses. Esa es tu opinión y muy tu opinión, pero no es ni mi opinión ni es lo que resultó. Sin embargo, Anel aprovechó para resaltar que las diferencias familiares no tienen nada que ver con el testamento del intérprete de éxitos como el triste. Sobre esto ella agregó, La herencia es mía, ninguno de los dos está en eso. Simplemente, como ella dijo, tiene su familia y listo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.